Y 537 veces te he pedido que nunca reteres cuando la mentira ves que me vuelve consumando el cotidiano yo y yo pueda conmigar tantas cosas que me detienen en ti, tantas cosas vayan busquense otro kilín que soy yo, me voy a tocar por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a tocar un trigo de locos Piezas mágicas, electroacústicas, ganas de poder Piezas mágicas, electroacústicas, ganas de poder Piezas mágicas Piezas mágicas, electroacústicas, ganas de poder Piezas mágicas, electroacústicas, ganas de poder Nunca me dejes, con una mejor vida, de las que vuelve Con su mano, con la boca yo, mi cotidiano yo, no puedo vomitar, no puedo vomitar, no puedo vomitar Esas mágicas, electroacústicas, ganas de joder A ver, mita solidaria Esas mágicas, electroacústicas, ganas de joder 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 Gracias.